Realmente es un pasito más de un sueño que se va haciendo realidad y una muestra de lo que podemos hacer los argentinos, los porteños, cuando trabajamos en equipo, profesionalmente, con un objetivo claro, que es mostrarle al mundo lo que es la Argentina y la ciudad de Buenos Aires. Los Juegos Olímpicos nos ponen la lupa de todo el mundo durante estas dos semanas y vamos a mostrar, por un lado, la calidad de nuestros atletas, el profesionalismo, la entrega de los chicos, lo que es esta ciudad y este país y lo que podemos hacer trabajando juntos. Así que los esperamos a todos, muy importante, el sábado, la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que la inauguración se hace en la calle y es abierta, libre y gratuita. Estamos a días nomás, a días de hacer realidad un sueño que empezó con Gerardo y Mauricio Macri en el 2013, que siguió en el 2015 con la primera piedra basal de las obras que hicimos y hoy estamos inaugurando el Parque Verdes. Gentilmente los vecinos nos cedieron este parque para que chicos de 206 países del mundo puedan demostrar lo mejor que saben.